¡Fuerza! 1, 2, 3, ¡A Martín! 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Hámonos deportivos. Para usted, cara, le gustan ser ganador para el campo del campeón. De acuerdo? ¿Todo? Vamos, acá. Vamos, acá. Defíjense. Defíjense de la tez más deséxitos. 1, 2, 3, ¡Ameti! 2, 3, Ves 2, 3,000 euros 22, 3,000 euros 29, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17? 30, 16, 16, 17, 18 ¡Gracias! ¡Ricky, ricky, ricky, ricky! ¡Vamos! ¡Ricky, muéguete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los reloj! ¡Los reloj! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bol! ¡Bol! ¡Gracias! 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 ¡La Tarjeta! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Presenta! 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 ¡Presenta!